Hola amigos de Canal Tenis, 17 de febrero, se jugaron los últimos cuartos de final tanto en el circuito masculino como en el femenino y saltó la sorpresa y más viendo cómo iba ese partido entre Nadal y Sissipas. Sissipas quedó o pasó a semifinales, Hugo. Sí, bueno, ha sido una oda al tenis lo primero de todo, luego lógicamente muy dolidos como españoles y admiradores de Nadal que somos porque haya perdido por tercera vez en su carrera después de ir con ventaja de dos sets. El partido parecía totalmente controlado, pero desde luego el punto honor y el coraje de Sissipas la verdad es que ha sido impresionante. Ha sabido remontar con un tiebreak en el tercer set en el que empezó minibreque abajo, en el que un smash de Nadal que parecía cantado probablemente haya cambiado todo, se hubiera puesto 2-0 y saque después en ese tiebreak. Y bueno, un partido en definitiva muy bueno, muy bueno, que siquiera les hablamos ahora mucho porque ha tenido mucho, han sido 4 horas y 5 minutos. Hasta el final ha estado luchando Rafa, que se le ha escapado también en el último momento. Ha roto Sissipas su saque en el 5-5, luego con 6-5 cuando ha sacado también ha estado ahí cerca, Rafa de recuperar, pero no ha podido. Y bueno, pues Sissipas la verdad es que ha luchado muy bien y qué decir, en el tenis gana el que se lo merece y justo merecedor de la victoria. Y jugará las semifinales con Dani Mbedez en un partido que se prevé bastante interesante también. Sí, el tenis, pues se suele decidir por esos pequeños detalles. Has comentado ese smash en el tiebreak de ese tercer set. Todo iba de cara a Nadal, parecía que no estaba teniendo apenas oponentes y Sissipas no estaba a ese nivel, no estaba a lo que podíamos estar esperando del heleno en este partido ante Nadal. Tácticamente tampoco estaba funcionando esas armas, también iban quizá más errores no forzados, pero en ese tiebreak ha sido ese smash. Luego también ha habido otro error, ¿no?, de Nadal. Sí, otro más. Y a partir de ahí, pues el heleno ha empezado sirviendo muy bien. A mí lo que me ha impresionado ha sido esa confianza que ha generado con su golpe de derecha, a pesar del servicio. A pesar del servicio, que ha encontrado ángulos donde ponía la bola con los efectos, tanto en el lado del youth como en el lado de la ventaja, estaba sirviendo a las mil maravillas. Y Nadal, que es un buen restador, muchas veces no podía leer a dónde iba ese saque. Y eso, Nadal, pues eso, es Nadal, ha podido aguantar. En el cuarto set, sobre todo, ha habido un tenis impresionante también, porque Nadal estaba a ese nivel. Él ha tenido que ascender ese nivel para llegar a ese nivel de Sissipas. Y luego en el quinto, pues eso, que Sissipas iba a bajar los brazos, para nada. Con esa derecha seguía impresionante. También con el revés ha conseguido muchos winners, más con la derecha, por supuesto. Pero para nada achacar nada a Rafa, porque decir que ha hecho, no sé si más winners que Sissipas, pero sí ha hecho más winners que Reyes Unforzados. No, a ver, el partido de Nadal ha sido bueno también. Yo tampoco estaba viendo en los dos primeros sets, como decía la gente, el mejor Nadal del torneo. No, la verdad es que Sissipas en los dos primeros sets no había carburado del todo, todavía. Y a partir del tercero, yo empecé a ver una dinámica que a mí no me estaba gustando. Porque el tercer set creo que se ganaron dos puntos al resto en todo el set. Que fueron los dos para Nadal. Nadal ganó tres, porque luego perdió en el último juego un punto. Pero bueno, cinco juegos en blanco al saque para Nadal y creo que tres o cuatro para Sissipas. Y claro, era una dinámica ahí que veías que iba el tiebreak, veías que iba el tiebreak. Y el tiebreak no interesaba a Rafa Nadal. Empezó bien con ese minibreak inicial, pero luego lo ha desaprovechado con unos errores no forzados o impropios de él. La verdad es que ha tenido en su mano cerrarlo en tres sets. No lo ha hecho. Y bueno, yo creo que hoy Sissipas ha hecho el partido de su vida a nivel mental, por lo menos. Porque la resistencia con la que ha aguantado ese quinto set, que jugar un quinto set contra Nadal sabiendo que solo Foñini le ha ganado en Gran Eslanda después de ir con dos sets de ventaja a Rafa. Y aguantar tanto. A mí me ha dejado impresionado, la verdad. Yo también pensaba que le iba a temblar la mano a Sissipas en el quinto set. Pero ha cogido en el sexto juego del quinto set, ha hecho cuatro aces. Luego ha sabido romper en blanco a Nadal con 5-5. Salvar una bola de break en el juego con el que sacaba para partido. Ha sido impresionante, la verdad. Y yo creo que todo el reconocimiento para Sissipas y, por supuesto, de Rafa, que vamos a decir. Es un luchador incansable. Creo que no valoramos lo suficiente que con 34 años esté jugando un partido y teniendo un partido tan reñido contra el 6 del mundo que tiene 12 años menos que él. Es decir, y él sigue ahí y es capaz de jugar cuatro horas y cinco minutos y hasta el último punto, bueno, es que no se ha rendido en ningún momento. Pero los que tenemos que rendirnos somos nosotros ante Sissipas porque ha hecho un partido, ha sido una lección de tenis por parte de los dos. Hoy gana el tenis y gana Sissipas también. Y, bueno, la verdad es que creo que probablemente este es el partido del Australian Open. Y, bueno, pues una lástima que pierda Nadal, pero la verdad es que con tenis así pues tampoco podemos quejarnos, ¿no? Sí, así es. El año pasado, además, también decíamos ese Tim Nadal que fue de un nivel apisonador. Perdió también Rafa. En esta ocasión ha sido Sissipas. Pues quizá también mentalmente, quizás si fuera Roland Garros, si fuera Tierra Batida, si fuera esa superficie predilecta de Rafa, quizás Sissipas no se lo hubiera creído. Pero es que en esta ocasión sí se lo creía. Ha ido al ataque. Ha jugado a un tenis, pero espectacular. Es que si no habéis visto el partido, ir a ver los highlights porque es impresionante. O si no, ver el partido entero porque tiene su qué. Y la verdad que Sissipas se lo ha creído. Ha mostrado esa mentalidad que quizá se le pedía ayer a Sasha Esbelet, ¿no? Con Djokovic. Y ha ido a por ello. Y así lo ha demostrado. Como bien comentas, sacando por el partido, con esa derecha quizá ha tenido dos errores. Pero a la hora de jugar esa bola de break, otra vez agresivo, lo ha sacado adelante. Y al tercer match point, ese paralelo de revés ya ha sido increíble. Ha sido increíble. Y la verdad que gana el tenis, pero también gana Sissipas, que yo creo que este partido le va a dar una moral impresionante para lo largo ya de su carrera, digamos. Bueno, a ver. Yo creo que está claro que es la victoria más importante de Sissipas en su carrera, ¿no? Se ha ganado al probablemente mejor de la historia o uno de los dos mejores de la historia, como es Rafa Nadal. En un gran slam que, pese a que lo haya ganado solo una vez, se le da muy bien y que ha perdido en la final muchas veces. Y que es raro verlo perder en cuartos de final, aunque creo que es la tercera vez que pierde en cuartos de final en los últimos cuatro años. Porque perdió con Chilich en 2018, aquel año que estaba lesionado. Luego 2020 con Tim, en cuartos también, y este año con Sissipas. Pero aún así, ganar a Rafa Nadal es difícil siempre. Yo creo que en Australia también lo es. Es verdad que unas pistas tan rápidas favorecen al juego de Sissipas más que al de Nadal. También creo que en Roland Garros esto no hubiera pasado. Pero son cosas que tiene el tenis y que otros deportes no tienen, ¿no? Porque en un partido de fútbol, pues si va 4-0 en el minuto 70, pues eso no va a cambiar, ¿no? Va a perder el que va perdiendo. Pero en el tenis hasta el último punto todo vale. Sissipas se lo ha creído. Es digno de admirar. Yo creo que la confianza que le va a dar esta victoria es increíble. Probablemente no le dé para ganar a Medvedez, porque tiene un mejor tenis que Sissipas. Y porque va a estar mucho más fresco que Sissipas. Pero aún así, chapó. Chapó porque me parece... Bueno, hemos visto un partido increíble. Y pues eso, todo el mérito para Sissipas. Que ha jugado como los dioses. Sí, como los dioses helenos. Ahí que viene de Grecia el bueno de Estefanos. Y como bien comentas, va a ser Daniel Medvedev, su rival en semifinales. Entonces, decíamos que Rublev venía jugando muy bien. Pero es que Medvedev le tiene cogida la medida. Nunca ha podido hacer un set, si no me equivoco, Rublev a Medvedev. Y Medvedev le tiene cogida muy bien la medida a su compatriota. Sí, bueno, ha dicho Medvedev en rueda de prensa que era la primera vez que había conseguido cansar a Rublev. Y desde luego que lo ha hecho, ¿no? Ha sido una victoria en tres sets bastante rápida. Dos horas cinco minutos. ¿Qué vamos a decir de Medvedev? Es que está como una apisonadora también, ¿no? Camino de las semifinales de Australia. No se viene abajo. Se lo cree. Él sabe que por tenis es el favorito para ganar este Open de Australia. Que se va a encontrar en semifinales a Sissipas, que probablemente lo va a preferir antes que haberse enfrentado a Rafa Nadal. Que siempre es Rafa Nadal. Que aunque pueda ser mejor que él en pistadura, es Rafa Nadal, ¿no? Al final Sissipas, que han tenido siempre ese pique también. Un encuentro morboso va a ser. Pues bueno, yo creo que es más fácil para Medvedev. Que las tiene todas consigo para meterse en la final. Yo creo que ahora vemos todos una final a priori clara. Que debería ser Djokovic-Medvedev. Luego hablaremos también de ese Djokovic-Karacet de mañana. Pero a ver qué pasa. Lo de hoy de Daniel ha sido increíble. En la línea de lo que está haciendo su torneo. Y a ver quién es capaz de frenarle. Así es. Medvedev ha sido finalista de Run Slam. Pero aquí en Australia vamos a tener nuevo finalista. Porque será Medvedev o Sissipas. Y quién sabe, nuevo campeón. Así que eso habrá que verlo. Y has dicho ese Djokovic-Karacet que va a ser la semifinal que se va a jugar mañana jueves. A priori, pues Djokovic súper hiper mega favorito. Pero Karacet casi siempre ha ido de no favorito al partido. Y aquí está en semifinales. No, casi siempre. No, siempre. Es decir, juegas con Schwarzman, juegas con Aliasim, juegas con Dimitrov. Y tú eres Karacet que no te conoce nadie. Pues cómo vas a ir, ¿no? Vas de no favorito, claro está. Nos dicen antes del torneo y antes de que saliera el cuadro que Djokovic y Karacet se van a enfrentar. Dices, pues ni segunda ronda. Ni segunda ronda. Si es que no he escuchado nunca hablar de Karacet, ¿no? Pero ahí lo tienes. En semifinales de Gran Slam. Tiene opciones, quién sabe, hasta si de ganar a Djokovic en semifinales, ¿no? Es que nunca se sabe en esto del tenis. Y bueno, yo tengo interés por ver ese partido. Creo que tal y como está Djokovic, que es verdad que está muy fuerte mentalmente, creo que físicamente ya lo está también. Pero el tenis no lo tiene en su mejor nivel, eso está claro. Teniendo en cuenta eso, creo que puede ser un partido bonito si Karacet termina de creerse que su idilio en Melbourne puede continuar y que tiene tenis, que eso ya lo hemos visto, para ganar hasta el mejor del mundo, ¿no? Entonces, veremos qué pasa. Muy favorito, como dice Djokovic, que eso es indudable. Pero, ¿Karacet le puede plantar cara? Yo creo que sí. Sí, a raíz de lo que comentábamos algo ayer, ¿no? Al final Karacet es un tenista nuevo, entre comillas, en este tipo de rondas, en este tipo de partidos. Y quizá Karacet sabe cómo juega Djokovic, pero Djokovic no sabe cómo juega Karacet. No le ha visto nunca jugar, no sabe el timing, no sabe, no sé, no creo que tampoco hayan entrenado nunca. Entonces, tampoco sabe esa potencia de bola, tácticamente cómo puede jugar Karacet. Entonces, eso a Djokovic quizá le pueda privar un poco de que su partido sea cómodo, como prevé la gente, ¿no? Como pueda, o como pueda prever, pues eso. Pero Karacet, al final, está con una confianza extensa. Su juego es agresivo. Para este tipo de pistas juega, pues eso, está jugando a las mil maravillas. Ya lo he demostrado en esos partidos. Swashman, Aliasim, Dimitrov, contra Gerasimov también solo cedió un juego. Algo está jugando a un nivel tenístico impresionante. Y veremos si por primera vez dice, estoy jugando contra el número uno, estoy jugando contra el rey de Australia. Creérselo, ¿no? Es decir, puedo destronar al rey, ¿no? Ahí está la cosa. Y además que Djokovic, yo lo he visto más de una vez pecando de confiado. Djokovic, ¿cómo va a entrar a un partido contra Karacet? Hombre, está claro que lo ha visto jugar todo el torneo y que se ha cargado a jugadorazos. Pero, al final es Karacet, ¿no? Y tú eres Novak Djokovic. Pues lo lógico es que entre al partido creyendo que prácticamente no va a tener oposición. ¿De ahí a que Karacet pueda aprovechar eso para arañar algo? Pues ya no lo sé, ¿no? Pero por eso tenemos que ver el partido. Porque dependerá mucho también de Karacet. Porque yo creo que el tenis lo tiene. El tenis lo tiene, lo hemos visto como varía. Tiene golpes muy completos. Es decir, tiene muy pocas taras en su tenis. Y yo creo que si él acaba de creerse, si él salta mañana a la road labor diciendo puedo ganar a Djokovic, creo que podemos ver un buen partido, la verdad. Sobre todo, también por eso que digo que Djokovic ha perdido Seth en los últimos cuatro partidos. Cosa que nunca le ha pasado antes de ganar el título en Australia, por ejemplo. También es verdad que siempre que se ha metido en semifinales ha ganado. O sea que, bueno, los números parece que juegan a favor de Djokovic. También se enfrenta al 111 del mundo. Pero insisto, Karacet, creo que mentalmente, si está preparado para ganar a Djokovic mentalmente, digo, puede darle un susto. Puede darle un susto, sí. Y pasamos a las féminas. La sorpresa, la sorpresón, diríamos. Ashley Barty también iba jugando, estaba jugando francamente Diego en este partido contra Mukova porque ha tenido sus idas y venidas. Ha ganado los partidos, entre comillas, cómodos, pero también ha tenido bastantes idas y venidas durante el torneo. Pero iba ganando bastante fácil ante Mukova. Se ha parado el partido. Parece que a Carolina le había dado un golpe de calor. Y a partir de entonces, Barty ha desaparecido. Ha desaparecido la Rol de Iberarena. Y Mukova se ha ido aprovechando. Recordad que después de estar ahí parada, han sido más de 10 minutos. Entonces, pues, se nota que a la hora de moverse y tal, se había enfriado bastante Barty. Y no ha podido reaccionar. Y sorpresón que... No que sea Mukova la semifinalista, sino cómo al final Ashley Barty ha quedado fuera de este Open Australia. Bueno, Mukova, una tenista que ya llevamos conociendo un tiempo. Yo recuerdo hace 3 o 4 US Opens que le ganó a Muguruza en una de las primeras rondas. Y decíamos, ¿quién es esta jugadora? Pero además jugando muy bien, ¿no? Muy insolvente. Y Barty ganó 6-0, 6-0 el primer partido. Pero yo a partir del segundo no la vi muy contenta con su tenis. Ya no solo jugando bien, que no lo estaba haciendo. Sino que ella se reprocheaba mucho que no estaba encontrando el tenis como ella quería. Sufrió más de la cuenta con Gabri Lova, también en segunda ronda. Luego no ha ido tan cómoda como podía pensarse. Sobre todo viendo su tenis la semana pasada. O sea, perdón, en el torneo pasado. En el Gipsland o en el Yarra Valley. No me acuerdo cuál jugó. Que jugó allí muy bien. Ganó muy fácil todos sus partidos. Y aquí ya hemos visto que su nivel había bajado un poquito. Y a mí no me ha sorprendido del todo que haya perdido hoy contra Mukova. Aunque sí me ha sorprendido que fuera ganando tan fácil. Y se le haya acabado escapando. Sobre todo cuando veíamos que Mukova paró al principio del segundo set del partido. Por ese supuesto golpe de calor. Y volvió como nueva. Y pues se ha cargado a la número uno del mundo. Que muchos daban como favorita para ganar este Open de Australia. Así es. Y su rival va a ser Jennifer Brady. Que aquí no se puede catalogar como sorpresa. Pese a que Pébula venía de ganar a, por ejemplo, a Zarinca en primera ronda. Y dejar a Svitolina también fuera. Pero Brady, pues eso, en pistas rápidas. Juega las mil maravillas. Ya lo demostró en el US Open pasado. Y se confirma como una de las jugadoras más difíciles de vencer en este tipo de superficie. Y tendremos nueva finalista de Grand Slam por esta parte alta. Y en la parte baja, pues vamos a tener otra final anticipada más. Naomi Osaka, Serena Williams. Bueno, visto así, pues una lástima que las semifinales sean así. Que no se vayan por cuadros diferentes. Y pudiéramos tener una potencia al final entre Naomi y Serena. Está claro dónde van a estar puestas todas las miradas en las semifinales de mañana. No va a ser en el Mukova Brady. Si Serena Osaka va a ser un partidazo seguro. Yo creo que favorita Osaka. Creo que por primera vez en el torneo, para mí, Serena no es favorita. Porque para mí sí lo era contra Sabalenka y contra Halep. Ahora está jugando contra la jugadora que ha dado mejor nivel de tenis con diferencia en todo el cuadro femenino. Era el tenis que necesitaba, por ejemplo, para ganar a Muguruza. Así, pues, la arrolló. Y ahora le toca a Serena Williams, que también está jugando muy bien. Se está moviendo bien. Le funcionan los golpes. Y creo que está menos presionada que en los últimos Grand Slam que ha jugado. Que eso también puede marcar la diferencia. Porque la vimos en las finales de Wimbledon contra Kerber y Halle. Por las del US Open contra Andreescu o la propia Osaka. Que jugaba muy nerviosa. Jugaba presionada. Porque sabe que está ahí Margaret Court. Con un Grand Slam más que ella. Que está al acecho. Y bueno, pues siempre seguían dándola como favorita. Aquí llega el 24. Aquí llega el 24. Y aquí muy poca gente en este Australian Open ha dicho aquí llega el 24. Pero quizás es cuando tiene que llegar, ¿no? La verdad es que veo el partido abierto. Veo el partido abierto. Insisto que creo que es favorita a Osaka. Pero si Serena acaba encontrando sus golpes y consiguiendo desquiciar a Osaka. Que yo creo que Serena puede conseguirlo. Pues puede perfectamente Serena meterse en la final. En la que ahí sí creo que sería muy muy favorita. Sea su rival Mukova o Brady. Sí, tan cerca y tan lejos, ¿no? Porque Serena, en mi opinión, la verdad que era Sabalenka la que quizá no estuvo del todo correcta en esos momentos finales del tercer set. Pero contra Halep fue Serena la que se llevó el partido. En los momentos finales de ese segundo set, ya teniendo break, todavía iba por más. Y corría en la pista, que es igual uno de sus déficits, el correr, el desplazarse, ¿no? Y ahí le ganó a Halep dentro de su territorio. Y por eso creo que llega con una confianza extra ante Naomi Osaka. Pero Naomi Osaka, pues como bien dices, comparto contigo que es la jugadora que mejor está jugando este Australian Open. Viene también de ganar una muguruza, de salvar match points, de tener servicio en contra. Y la verdad que llegan las dos con una confianza excelsa. Y creo que partido bastante abierto por cómo llegan. Y esperemos que haya esos momentos clave para ver quién es la mejor. Sí, seguro que sí. Seguro que ese partido se decide por detalle. Además, ya sabemos que Serena muchas veces tiene esos vaivenes en los partidos. Yo, de todas maneras, creo que al final da más confianza ganar a muguruza en dos sets que ganarle salvando bola de partido inextreme. Y yo siempre lo pienso, ¿no? Porque al final lo que sí está claro es que ha sido lo suficientemente vulnerable, o tú tenías sido lo suficientemente vulnerable, como para ceder un set y estar muy cerca de perder, ¿no? Es decir, a Osaka se la puede llevar a ese extremo. Y está claro que si la lleva a bola de partido, pues al final puede acabar cayendo la victoria para Serena, ¿no? Tiene que apretar mucho, tiene que jugar agresiva porque Osaka también lo va a hacer. Seguro que es un partido que vamos a ver muchísimo winner. Es un partido muy intenso. Seguramente no tan largo, no haya intercambios tan largos. Pero, insisto, abierto, favorita a Osaka, pero puede pasar cualquier cosa y seguro un grandísimo partido de tenis por delante. Pues vamos a por los pronósticos, Hugo. Te toca a ti los tres partidos para mañana. Bueno, pues me voy a mojar por Djokovic en el lado masculino. Me voy a mojar por Osaka. Y voy a decir que pasa Mukova a la final. Pues comparto contigo Djokovic y Osaka, pero yo digo que Brady, que va a ser la, sería la finalista. Pues nada, entonces despedimos aquí esto ya. Hemos coincidido en el 66% de los pronósticos de mañana, que no está mal del todo. Desde luego, coincides más conmigo que con Dani, ¿eh? Eso está claro. Eso sí es bueno. Bueno, mañana ya volveremos con el pronóstico de la semifinal entre Medvedev y Chisipas. También analizando lo que pase con las semifinales de mañana. Muy interesantes todas. Y nada, aquí lo dejamos, que seguimos al pie del cañón. Toda la actualidad está en CanalTenis.com, en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Y aquí en YouTube, donde está el botón de suscribirse y la campanita, para que no os perdáis el vídeo que saquemos mañana y después, porque vamos a seguir todos los días subiendo vídeos. Y nada, el mejor tenis en CanalTenis. Hasta luego.